Suele decirse que las estadísticas no reflejan toda la verdad, que en ocasiones son un mero corte en sección de la realidad y que no ofrece más que una fotografía borrosa de un instante determinado. Sin embargo, que Sergio García se convirtiera en la pasada Raider Cup, en el golfista que más puntos ha conseguido en la historia de la competición desde su fundación en 1927, es la consecuencia lógica de casi dos décadas de triunfos en un torneo que premia el carácter y el trabajo colectivo. Aún así, el castellonense es consciente del valor relativo que tienen los logros individuales en un torneo en el que prime al equipo y por eso restaba importancia a la posible consecución de su récord al principio de la semana. En el Real Club Valderrama es su campo favorito y en el torneo que auspicia su fundación, García intentará sacar el máximo partido al combustible emocional que trae de la Raider Cup para luchar, esta vez, por el título individual, el tercero que lograría en el Andalucía Valderrama Masters. Las entradas para el Andalucía Valderrama Masters Fundación Sergio García estarán disponibles en la página web, mientras que la entrada es gratuita para menores de 14 años, siempre que vayan acompañados de un adulto. El Andalucía Valderrama Masters, torneo valedero para la carrera Dubái, cuenta con el respaldo de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía a través del Fondo Europeo del Desarrollo Regional de la Unión Europea, la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de San Roque y la Real Federación Andaluza de Golf, que complementan el respaldo institucional. También cuentan con el apoyo de la Reserva de Soto Grande, Rolex, Heineken, Dubai, Dati Free y Santander, entre otras firmas.